¡Hey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo soy su amigo Racial Jr. Y bueno, estamos en un video informativo, efectivamente, de lo que están viendo de fondo, Titanfall. Pero nuestra objeción será información sobre Titanfall 2. Ahora, quiero pedir disculpas si me llego a escuchar raro, chistoso, si me escucho con la nariz tapada, porque estoy enfermo, efectivamente. Así que, pues, disculpenme. Ahora, vayamos al video. Ya saben que no me gusta dar rodeos. Así que, bueno, empezamos desde la primera noticia. Al parecer, Titanfall 2 tiene una marca o una línea de juguetes. Y aparte, una serie de televisión. Eso, ahora sí que, pues, todo esto nada más son como pequeñas ramificaciones que saqué. No saqué... Bueno, disculpenme. Esto nada más es como la pura noticia. No saqué la ramificación, porque, pues, algunas cosas vienen en inglés. Eh... Algunas páginas venían en inglés. Y, pues, no me gusta usar como el traductor, así que todo lo traduje a como pude. Así que, bueno, este, como dije, se viene una serie de televisión de Titanfall. Porque, bueno, esto ya se va a ir desglosando en el video. Y una marca de juguetes. Ahora, dicen que la fecha del juego todavía es incierta. Aunque, en algunas páginas decían que se estrenará antes de marzo del 2017. Eh... Sí, eso, la verdad, es buena noticia. Pero, pues, como que sí nos... Hay que empezar a ahorrar, amigos, para los que querramos Titanfall 2. Porque, la verdad, yo lo veo muy cargador y muy padre. Viene con cosas... No, ahorita les voy a explicar. Ahora, Titanfall 2 incluirá una campaña para un jugador. Ya saben que Titanfall 1 no trajo esta campaña. Que todos estábamos esperando una campaña multijugador. Que, pues, estaba medio chistosa. Bueno, estaba rara, ¿no? Porque iba a... Se acomodaba a depender cómo ganabas la partida. Me envías, etcétera, ¿no? Esto sí estaba rarito. Estaba chistoso. Estaba... Vaya, no. Ahora... Eh... Bueno, depende a esto también. El guionista reconoce que, pues, no... En Titanfall 1 la regaron ahí, ¿no? O sea... No explicaron la situación, ¿no? No explicaban el contexto del juego. O sea... Yo llegué a entender la historia hasta un 40%, un 60% por ahí. Porque, pues, lo mismo, ¿no? Luego hay veces que ni siquiera le ponía atención al modo historia. O sea, no me ponía a jugar porque, pues, es jugar multijugador normal. Sin explicaciones. Y, bueno, este... Ya de aquí nos vamos a otra noticia que dice que EA lanzará MASH EFFECT, Andromeda y los nuevos Titanfall y Battlefield el próximo año. Eh... Bueno, este... Al parecer EA tiene tres... Tres juegos. Eh... Vaya. Eh... Que, pues... Muchos estaban esperando. Yo no esperaba ni MASH EFFECT ni Battlefield porque no... La verdad no soy seguidor de esos juegos, pero espero Titanfall. O sea... Pueden ser seguros de que en este canal va a haber Titanfall como lo hay ahorita. Así que, pues, bueno. Eh... Como dije... Eh... Bueno, la desarrolladora de Titanfall quiere ampliar la plantilla. Esto no sé a qué se refiera. Y ahí sí ya no lo entendí. Porque, como les digo, está en inglés. Ahora, Respond Entertainment confirma que tiene dos juegos en marcha. Esto sí también. Pues, bueno, vaya, esto ya es una noticia igual. Esto, todo esto es noticia que he juntado, vaya. Como les digo, que puede traducir más o menos por ahí. Y, bueno, Titanfall no está en el E3. ¿Qué es esto? Bueno, pues, efectivamente, como muchos sabrán o han visto, en la E3 presentan muchos juegos, variedad de juegos, variedad de consolas, todo eso, ¿no? Pues, Titanfall no va a estar anunciado en la E3. ¿Por qué? No sé. Yo creo que nos quieren sorprender. Yo creo que van a entender sus razones. Y, bueno, este... Una noticia que yo creo que es la que todos esperaban. O, bueno, no todos, porque la verdad es que, bueno, ahorita ya se está perdiendo la Next Gen, digo, la Old Gen. Y es que, bueno, Titanfall 2 vendrá para PC, para PlayStation 4 y Xbox One. PlayStation 3 y Xbox 360 se quedan afuera. De por sí, PlayStation 3, bueno, de por sí Sony no tenía la exclusividad o no tenía este juego en Titanfall 1. Bueno, y, bueno, otra cosa que vi, eso solo es un rumor, o creo, algo así. Titanfall no se va a llamar Titanfall o va a cambiar el nombre o algo así, pero va a seguir siendo la misma trama. ¿Por qué digo esto? Pues, este, porque es una noticia que ya lleva tiempes y, o sea, eso es como un rumor. Así que, bueno, gente, es toda la información que les puedo juntar. Yo creo que sí lo dije todo, ¿no? El modo historia y, este... Las consolas, la multiplataforma, que es lo que a todos nos interesa. O sea, bueno, porque a mí no, o sea, a mí no tanto, porque no me afecta, o sea, ya mi opinión personal es que no me afecta, como tampoco me afecta en Xbox 360 y en Xbox One. Pero sí siento gacho, y esto lo he remarcado mucho, que sí me molesta que tenga exclusividad la consola en un videojuego. Porque es como hacer a un lado a la gente solo por comprar un juego. Pero bueno, esto ya tiene que ver con el mercado. Es decir, no podemos meternos, no podemos hacer nada, porque al final de cuentas somos los que compramos, ¿no? Vaya, no somos... Sí, somos el cliente, pero somos los que seguimos comprando, así que no podemos hacer nada. Así que, ya creo que dije todo, este... Ahora, mis expectativas son muy altas, de verdad, no, son muy altas. Espero realmente que cambien algunos titanes... O no, yo espero que cambien titanes... Bueno, no que cambien, sino que puedas personalizar los titanes, que hayan nuevas armas, que sean más variados, ¿no? Porque, la verdad, yo sentí muy limitado Titanfalloon. Perdónenme, pero, pues, esta es mi opinión personal. Ya lo demás, ya las noticias, ya las dije. Es mi opinión personal. Así que, bueno, gente, ya nada más que decir, porque ya no quiero decir mis opiniones, porque eso ya es otra cosa. Ya saben que a mí no me gusta hacer este tipo de cosas. Y, bueno, ya sería todo. Así que, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle a like, comentar y compartir para más videos así. Así que, bueno, nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!